Decir no se lo digas a nadie es igual a cuando nos dicen no pienses en un pastel de chocolate lo primero que se nos viene a la mente es esa imagen cuando tenemos una información en nuestro poder que sabemos que es especial y que no se puede sacar a la luz la archivamos en un lugar del cerebro al que se accede con mucha facilidad no podemos evitar la tentación de pensar en eso y podemos acabar por revelarlo justamente porque nos dijeron que era importantísimo no hacerlo esa dificultad para guardar secretos viene porque tener ratos confidenciales nos da una sensación muy placentera tiene que ver con el hecho de sentirnos importantes por tener información privilegiada el tener información que sólo tú conoces te pone en una situación preferente ante la sociedad porque creemos que saber nos da poder pero te has puesto a pensar cuánto te dura la emoción o el gusto de contar un buen chisme no creo que pase de algunos minutos en lo que lo cuentas y se comenta el punto pero la culpa luego de haber traicionado la confianza de quien confió en ti te puede durar mucho tiempo más eso sin contar el daño que puedes provocar a los involucrados o la desgracia de perder una amistad es importante reconocer que una vez regado el chisme no hay modo de dar marcha atrás es como si tirarás el agua de una cubeta y luego intentar a recoger hasta la última gota es imposible muchas veces no somos conscientes del daño que hacemos hasta que ya está hecho esos cinco minutos de hablar de algo que prometiste o te pidieron no decir tienen un costo altísimo se pueden ocasionar divorcios rupturas desprestigio traición desconfianza cuando quieras abrir la boca para contar tu secreto o el de alguien más detente y piensa en todos los pros y contras si son más los pros entonces habla pero te aseguro que siempre va a ser mejor quedarte callado recuerda que cuando confías plenamente en alguien ese alguien confía plenamente en alguien más y cuando un secreto lo saben más de dos personas deja de ser secreto los estudios dicen que una persona promedio es capaz de guardar un secreto sólo 30 minutos me parece importante mencionar que cuando una persona te confiesa algo está prácticamente desnudando su alma te está haciendo partícipe de su intimidad y confiando plenamente en ti eso es algo muy serio que se debería valorar muchísimo ser una persona confiable es una cualidad que se aprecia mucho en las relaciones interpersonales guardar y compartir secretos son experiencias humanas únicas las personas te admiran y confían en ti cuando sabes guardar secretos ya que la discreción es uno de los valores más importantes de los seres humanos te invito que la próxima vez que te cuenten un chisme no se lo cuentes a nadie le darás un golpe bajo al ego y verás que la satisfacción que experimentarás será mucho mayor y más duradera si te quedas callado te invito a que ver mi columna todos los viernes en reporte indico puntocom hasta la próxima